Un partido, como decíamos, que dejó luces y sombras, que fue en el primer tiempo de más a menos y que afortunadamente tendríamos la bendición de los goles en la segunda mitad. Aquí la buscaba Alipaz, pero se le fue desviada. Buenas intenciones, quería llegar al ángulo, pero muy desviado el disparo del sub-20. Y fíjense aquí la presión de Camacho, cómo se busca él, su propia opción, pero atento siempre, Arauz desbarataba esta ocasión del centrocampista de FC Universitario. Y de otro error no forzado llegaría la más clara de la primera parte. Gran disparo que la araña Alivares a una sola mano consigue desviar a córner. Buscaba Godoy el rechace, pero no le dio tiempo. Fíjense qué potente disparo y cómo destaca la araña Alivares. Otra jugada más, en este caso buscando la espalda de FC Universitario, pero no consiguió conectar el comandante Castro con Víctor Ábrego. Siempre un incordio para la defensa del equipo local. Y un jugador que sería protagonista en el encuentro. En la primera parte también tuvo su ocasión. Morales, fíjense qué disparo en una trepada por banda derecha, pero se fue desviado. Ábrego intentaría al filo del descanso conseguir abrir el marcador, pero su remate impactaba en un defensor de Independiente y la pelota se iba desviada a córner. Y haríamos con 0 a 0 a los primeros 45 minutos. Así nos íbamos al descanso en un partido que estuvo muy trabado. Y en el que este hombre, Calicho, sería protagonista en el segundo tiempo. Lo intentaba Independiente y de nuevo Olivares, atento a una mano, también rechazaba este ataque. Fíjense cómo se envenenaba la pelota. Y aquí llegaría la jugada que marcaba el tanto de la Copa Tigo. Fíjense, en esta fecha séptima no hay gol mejor que el de Calicho. Zurdazo inalcanzable para Arauz, que se clava en el mismo ángulo, en la escuadra, donde se quitan las telarañas. Se las prometía muy felices FC Universitario, porque además pegaba un salto increíble en la tabla. Pero llegó Morales y en esta jugada, balón parado, amargó al manzanero. Despiste en la jugada, habilitadísimo Morales que llega en segunda línea y nada puede hacer. La araña Olivares, gran asistencia de Tomás Santos. La colocó donde solo él sabe ponerla. Y aquí alguna opción más, pero se entretenía Peña en este caso. Y así quedaría el encuentro. Uno a uno, reparto de puntos. Empate amargo para el manzanero que creía que se las llevaba.